ya tenemos nuestras restricciones y nuestras cargas entonces ahora ya es el momento en el que podemos hacer el análisis entonces le voy a dar a compute entonces le voy a dar a compute pero antes vamos a fijarnos aunque ahora no es un tema que nos vamos a meter en cómo está nuestra malla entonces qué elementos tiene para ver nuestra malla tenemos que ir aquí y aquí en nodo y elementos tenemos que nuestra malla es de tetraedros y está formada por elementos de tetraedros entonces le voy a dar ya a compute aquí le digo que quiero ver una preview y que haga todos los componentes o bueno que analice todo entonces le doy ok ahora esto tardará un poco en función de me sale un warning este no hay que preocuparse por este warning le damos ok y aquí lo que nos indica es el tiempo que va a tardar la cpu lo que va a ocupar en memoria y lo que va a ocupar en disco le damos que sí entonces ya una vez que tenemos el análisis le vamos a dar aquí a los esfuerzos entonces aquí en con mis estrés en este comando lo que vemos son los esfuerzos a los que está sometido la pieza entonces aquí podemos ver la escala de colores desde el mayor al menor esto esta escala está en pascales newton por metro cuadrado si lo pasamos a megapascales pues es digamos que serían 2,31 mega pascales entonces esto oscila entre 2,31 en las zonas rojas que hay pocas hasta las zonas pues más azules o más verdes que serían serían 0,003 mega pascales pero bueno lo importante aquí son donde se concentran más esfuerzos entonces vemos hay unas zonas amarillas lógicamente en los cambios de sección eso es lógico coincide con lo que es la teoría no entonces en esas zonas amarillas tenemos aproximadamente unas tensiones de 1,4 mega pascales vamos a ver cuál es el el límite de elasticidad de nuestro material entonces nuestro material vamos a donde se encuentra el material aquí está doble clic bueno ahí no sale solo a cero vamos al link a la pieza aquí tenemos doble clic otra vez doble clic nos ha pasado al módulo de par design entonces aquí en propiedades vemos aquí el límite elástico de nuestra pieza es decir donde la tensión donde empieza a deformarse de manera plástica es decir donde la deformación ya empieza a ser permanente es de 2,5 por 10 a la 8 pascales si esto lo dividimos entre 10 a las 6 nos queda 2,5 por 100 que es 250 entonces de 250 mega pascales entonces en aquellos puntos en aquellas secciones donde la pieza esté sometida a tensiones superiores a 250 mega pascales sabemos que la pieza va a fallar porque se va a deformar de manera plástica entonces 250 quédense con ese dato le vamos a dar aquí a cancelar y nos vamos al módulo de elementos finitos como vemos aquí nos ha cambiado a par design entonces le doy a start análisis y simulación generativo estructural análisis que es el de elementos finitos y aquí volvemos a tener las tensiones entonces en esos puntos donde la tensión es mayor aquí que se ve un poco amarillo verde tenemos tensiones de 1,6 por 10 a las 6 pascales si vivimos entre 10 a las 6 serían de 1,6 mega pascales entonces aquí lo que estamos viendo es que está muy alejado de la tensión o del límite elástico de la pieza entonces al estar muy alejado no hay problema la pieza no va a fallar entonces